Bueno, y aquí estoy ya con las manos en la pasta, para que trabajemos miniaturas animalitos. Claro que sí, es el folleto número 5 que pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000. Pero bueno, pasta negra, ¿con qué lo pintamos? Con óleos o bien también con témperas y acrílicos. Si conseguimos el colorante vegetal sin azúcar negro, se lo ponemos a la pasta y hacemos un negro. Tal vez aquí, viendo ustedes aquí en pantalla, van a ver que la pasta no es negra, negra, negra. Cuando seque, se va a ver totalmente negra. Ahí van a ver las piecitas, ¿ven que se ven negras, negras? Bueno, pero la pasta que tengo en la mano, esta pasta se ve gris, voy a ponerla en comparación con la otra. ¿Ven qué diferencia? Cómo oscurece. Eso es importante que tomemos en cuenta a la hora de que vamos a elaborar estos proyectos. Voy a hacer una mariquita un poquito grande, porque le hice unas alitas grandes. Yo creo que, vamos a ver, un poquito más pequeñita. Vamos a quitarle pasta. Es muy fácil. Amasar. ¿Qué me refiero yo con amasar? Vamos a ver si logramos ver el detalle de lo que es amasar. Vean ustedes ahí, la pelotita de pasta no tiene ninguna forma. Yo estoy, ven, que se ve ahí muy, muy bien. Esto es amasar. Esto es quitarle todas esas grietitas y a eso me refiero yo con amasar. Ya después, yo vengo, 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 vengo y le hago la bolita. ¿Ven? Cuando yo ya siento que la pasta no tiene ninguna grieta y es una bolita firme. A eso me llamo yo amasar cuando vamos a trabajar. Nos venimos aquí a la mesa. Vean ustedes. Y tenemos esto. Vamos a hacer un poquito, con los dos dedos vamos a agarrar acá y vamos a hacer como una lagrimita, pero apenas insinuada. No mucho. Y vamos a bajar acá. Vean que nosotros trabajamos todo esto a mano y es muy importante saber que es nuestras propias, el dedito, las yemas de los dedos, todo lo que nos van a servir. Ahora, con una esteca, venimos y hacemos esta división. ¿Ven? Ahí. Luego venimos y hacemos otra división acá. Estas las podemos utilizar así, si queremos. Después nada más le pintamos las alitas, los lunares y ya nos quedan. Le ponemos las antenitas también, que eso si queremos lo vamos a poner. Aquí tengo yo. Déjenme ver, sacar el alambrito. Aquí está. ¿Recuerdan cómo los hicimos la vez pasada? Un pedacito de alambre que venimos, lo enrollamos en otro alambre. Ay, que lo otro lo lleve muy, muy duro. Vamos a ver. Ahí, más flojito. Porque si no, no me sale. Y, o en un palillo de dientes, sacamos, vamos a cortar y ahí ya nos quedan las antenitas. Vamos a cortar, yo creo que aquí nos queda bien. Que nos queden muy, muy, muy grandes. Estas en dos. Un tercer corte. Ok. Y venimos y se las ponemos. Es bueno que se las pongamos con goma. Aquí yo, para horlarme un poquito de tiempo, las puse así. Solamente para darle la idea a ustedes. ¿Ven ahí? Las antenitas puestas. Ok. Ahora me va a decir usted, ¿y cómo hacemos para que se vean rojitos y los lunares? Bueno, con pasta roja. Esta es una, porque vienen dos tipos de mariquitas. La como que viene descansadita con las alitas cerraditas y esta que viene con las alitas abiertas. Voy a usarlo siempre en una proporción de pasta más grande para que ustedes, si no se me pierden aquí en los dedos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan entender. Igual una bolita, hacemos una gotita, en este caso roja, y aplastamos. Vean, todo dentro de la, con los deditos. Vean que no estamos usando ninguna herramienta. Yo procuro de enseñarles y mostrarles y diseñarles estas mini asturas, todas así, con pasta y con nuestras propias manas. Y le vamos a dar un movimiento a esa ala y dejamos secar. Ahí nos va a quedar como las que tengo yo acá. Vean aquí, ya están sequitas. Esto es ideal, si quieren hacer la mariquita de las alitas abiertas, que esto esté seco antes. Lo dejan secar, preparan a la mariquita como la tenemos aquí. Y ahora sí, con una pizca de goma, venimos y ponemos estas alitas a esta mariquita que está toda coqueta. ¿Ven? Ahora, para darle mayor acabado y más bonita, ¿verdad? Dejarla todavía más coqueta de esta mariquita y que se vea realmente como es la mariquita. Aquí, vamos a sacar unos repujadores que yo debo de traer por acá. Que son esos repujadores que se usaban antes para papel de pergamino. Y le vamos a hacer unas bolitas. Vean ustedes. La cogemos, voy a ponerme la cama. Y con pintura negra. Ahora hay muchas herramientas. Vamos a ver si la logro poner aquí. Vean, existe esta estrella que la pueden encontrar en la sede de Mujeres 2000 o dos que traen más puntas para hacer puntas. Están estos, vamos a ver aquí, disculpenlo, saqué de la toma. Ahí está. Estos repujadores que les digo. Pero ustedes lo pueden hacer y ahorita lo voy a mostrar para que vean que tenemos el mismo, mismo efecto. Con, simple y sencillamente, un pincho de carne. Por la parte de atrás o por la parte fina, como ustedes quieran hacer los lunares, venimos y ponemos. Pues ven, así que no es que tenemos que tener herramientas finas, pero si podemos tenerlas, pues es bonito tener el equipo y el material necesario. ¿Verdad? Ahora vean ustedes. Venimos con otro, con color negro y le ponemos. Estas van a estar un poquito húmedas. Y le ponemos unas pintitas. Ahora, pueden hacerlo también a la inversa. Pueden hacerla, la manchita negra y le hacen la pintita blanca. Eso es gusto de ustedes. Es una cuestión de gustos en cada uno de nosotros. ¿Ven? También le pueden hacer ojitos, pero hasta que seque. En este caso, voy a bajar acá para poner a la mariquita. Y les voy a mostrar, nada más para darles ya la idea, que cuando está en rojo, lo que tienen que pintar negro es la cabecita con la pintura negra y un pincel. Igual, le hacen las manchitas, voy a hacerselas a estas negras, para que ustedes vean la diferencia. ¿Ven? Y dejan secar. Y luego le ponen una más chiquitita, voy a hacerlo con un alambre. Para que vean que cualquier cosita nos puede ayudar en este proceso creativo, que es tan bonito. Vean. Una lucecita chiquitita y un lunarcito pequeño. ¿Ven? Ya vieron los dos contrastes. Voy a ponérselo acá. Siempre pintándole la cabecita negra, ¿verdad? Y ya tenemos los dos modelos como los van a ver en pantalla. Les recuerdo que los folletos los pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000. Y ahí encuentran ustedes los cinco folletos que están hasta de pasito, para que ustedes puedan hacer el pasito para este fin de año. Si no lo hizo el año pasado, disfruten. Esto es algo para relajarse, para crear en casa, para estar ahí. Y me cuentan muchas historias de que lo han aprovechado mucho. Realmente me tiene muy contenta y así voy a seguir haciendo muchas manualidades para ustedes, como lo hacemos todas las que trabajamos acá en Mujeres del 2000, con el deseo y el anhelo de servirle a usted.